Alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo, o reírnos de él, o las dos cosas, pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo. Pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio, con el secuestro de Desmond Miles, mi hijo. Este chico no tenía ambición, ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral, un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos, otros hallados. Todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo. Nosotros como los Templarios. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años. Incluso más, si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo, he visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del ánimos. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso. Liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones. Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond. Mediante el ánimos, descubrió sus orígenes. Exploró las vidas de sus antepasados. Y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina. El 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá. Solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización. Los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado. Y a nosotros con él. Está ante la entrada de este lugar perdido tanto tiempo atrás. Armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de él. En su mano lleva el fruto del Edén. Y nosotros estamos a su lado. Listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles. Y nos ha traído hasta el final. Llegamos. 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 Vamos. Llegamos. Chist. Llegamos. ¡Suscríbete! 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 Creo que estamos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los niveles de sincronización han mejorado. Ya podremos reconstruir el mundo. Es hora de averiguar lo que quiere de ti el templo. Señor. Señor. ¿Está todo bien, señor? Sí. Bien. Solo estoy preocupado. Eso es todo. No olvide su invitación. El maestro Birch se encontrará con usted dentro. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera. Sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Invitación, por favor. ¿Me permite su abrigo, señor? Damas y caballeros. Tengan la amabilidad de tomar sus asientos. Buenas noches. Por aquí, por favor. Discúlpeme. Buenas noches, Heizan. Reginald. No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera. Es la mejor obra de Gay. ¿La había visto ya? Una vez. Mi padre me trajo de niño. Apenas lo recuerdo. Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece. No, me temo que no. Bueno, vayamos al grano. ¿Puede verlo? Está en uno de los palcos superiores. Las escaleras están vigiladas. Debe hallar otro modo. Ya lo he hecho. Mil perdones. Lo lamento. Oh, discúlpeme. Acaba. You may satisfier that I'll soften the evident. Tom Gag, sir, is found guilty. Oh, lazy fuck. When I took him the time before, I told him what he would come to if he did not bend his hand. This is death without reprieve. I'm a mention of booking. Poor Tom Gag. Forty pounds. That baseline, though, I'll save her from the transportation. I can get four of my estate in here. Pero ya ha dado más bien en nuestro lugar de la que el jugador de la lucha. Y en verdad, es una piscina perder un buen servicio. Si no la lucha de la lucha, ella podría ser un proceso común de negocios, living en 12 meses más. Me encanta dejar de escapar a las mujeres. El jugador siempre ha dejado el jugador de la lucha, porque el jugador de la lucha dependiente. Por favor. A la tramoca, estos decorados, suplentes. Tengo un poco de miedo escénico. Toma un trago de licor que colorea los verdes. Esta noche Jeremy está haciéndolo de fabular. Es una maravilla. Parece una jovencita muy sensata. No es propio de ella para participar de las necesidades. Ethan, si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí, pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. No, 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 no. El palco lateral, rápido Calma, por favor Aquí, ese hombre ha cometido Ese hombre ha pagado He matado a un hombre en los palcos Madre mía No he hecho nada Registradlo, algún arma Lo he impuesto Tranquilo, señores ¿Qué están haciendo ahí, esos hombres? ¡Vamos! ¡Apártese! ¡Espécil! ¿Y usted a dónde va? Yo buscaré aquí, tu registra abajo Muy bien Si encuentras algo, Tafricor ¿Le ha gustado la obra? Un poco sosa, decir verdad ¿Partimos entonces? Sí A Fleet con Bride A la orden, señor Fascinante Caballeros En mis manos tengo una llave Y si este libro no miente Abre las puertas de un depósito Construido por los que vinieron antes Ah, sí Esos que gobernaron Y luego se desvanecieron ¿Sabemos que podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento Tal vez un arma O algo desconocido De fabricación y propósito insondables Podría ser cualquier cosa O ninguna Siguen siendo un enigma Esos precursores Pero de una cosa estoy convencido Lo que aguarda tras esas puertas No resultará provechoso A todos nosotros O a los enemigos Si lo encuentran antes No lo harán Usted lo ha impedido Supongo que sabe dónde está ese depósito Ah, señor Harrison Caballeros ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra En algún lugar de esta región Es una zona muy extensa Mis disculpas Si pudiera precisarlo más No importa Bastará para empezar Por eso le hemos llamado Maestro Kenway Nos gustaría que viajase a América Encontrase el depósito Y se apoderase de su contenido A su disposición Aunque semejante empresa No estará al alcance De una sola persona Eso es En este papel Figuran los nombres De cinco simpatizantes De nuestra causa Todos con talentos únicos Que lo ayudarán en su cometido Con ellos a su lado No le faltará de nada Bien Será mejor que me marche Sabía que no nos defraudaría Cuente con un pasaje para Boston Su barco zarpa al amanecer Suerte Heizham Sé que honrará a la Orden